Porque allí estuvo la gran fiesta del fútbol argentino este fin de semana. Los goles para la victoria de Colón sobre San Martín 3 a 1. El primero del Pampa Gambier cuando comenzaba el partido. El segundo gol de Colón, ahí está, Pedro Uliambre con la imagen de la Virgen en su camiseta abajo. Y el grito de todos los avaleros que dejaron una recaudación de 328.000 pesos en la cancha de Colón. En el segundo tiempo, llegaría el descuento de Salgado a los 7 minutos para el equipo tucumano. Y el tercer gol de Colón para la victoria, lo notó otra vez el Pampa Gambier. Salió el sol en Santa Fe, Colón volvió a primera a dos minutos para el final. Sentenció la historia, Colón le ganó a San Martín 3 a 1. La euforia de cada uno de los hinchas del estadio del barrio Centenario. Los hinchas de Colón que coparon la gran parte de las graderías del escenario. Llamado también el cementerio de los elefantes en su época. Por lo difícil que se le hacía tanto a River como a Boca. Incluso a algunos visitantes extranjeros de lujo. Como el Santos de Pelé, ganarle a este Colón de Santa Fe. Que un día bajó al campeonato de primera vez. Fue allá por el año 81, después de un partido polémico ante Boca. Donde perdió 2 a 0. Y después ya nunca pudo regresar. Tuvo posibilidades contra Unión en el 89, contra Banfield en el 93. Pero siempre se quedó ahí a un paso. Esperó tanto que al final su gente debió festejar como correspondía. Vaya pelando la chau, vaya pelando la chau. Vaya pelando la chau, vaya pelando la chau. Vaya pelando la chau, aunque dejo este trabajo. Donde juega el cabalero, donde juega el cabalero. Todo el mundo goca abajo. Tabalero, también de campeones. Tabalero, la regalidad. Tabalero, también de campeones. Tabalero, la regalidad. La Fridale. ¡Vaya pelando! ¡Ya está! Una cosa. La gente está en la posición la mejor. Vamos a jugar en la cancha. A nosotros más que nada. Con los coros le pasamos los atentos en la plática. Y después por la pinta. Pero vamos a ganar este partido. Vamos a meter los nuevos en la cancha. Vamos a pasar con los mismos equipos. Vamos en un tiempo. ¡Ahí va Colón en la cancha! Así reciben a Colón. Y así vivimos en TN Deportivo desde el corazón del fútbol. Una final con el orgullo del interior por los tucumanos y los santafesinos. Este es San Martín del Flaco Gareca y el equipo del hacedor de campeones, Nelson Pedro Chabay, el oriental. Un partido para vivir con el corazón. Porque a la razón es difícil encontrarle alguna vez explicaciones para tanto desborde sentimental, para tanta pasión, para tanto amor propio puesto por los jugadores y también por los hinchas. El cabezazo de Uliambre se va desviado, pero después se llegan los goles. A los 7, el ingreso en diagonal de Gambier que define de zurda. Arriba, inatajable para Orlando Gómez y es el 1 a 0. El abrazo de Chabay con Vivaldo. Y los jugadores de Colón enseguida nomás le daban solución al problema que presentaba la defensa tucumana. Más abierta, por cierto, que en el partido jugado la semana pasada. San Martín había perdido de local y tenía la obligación de buscar la victoria. Más tranquilo Colón. A los 30, Uliambre la pelota que le pica en el momento exacto. Al arquero Gómez pasa por encima de su cuerpo y ya está. Colón aseguraba el triunfo. Era 2 a 0. Era el sueño cristalizado de todos. Eran las ganas de jugar en primera y la tranquilidad que daba la ventaja. En el segundo tiempo, San Martín puso garra, coraje, entrega, acompañado siempre por casi 4.000 hinchas que llegaron desde la provincia. A los 7, Salgado, que había reemplazado a Bertalet, puso el partido 2 a 1. San Martín necesitaba un milagro, pero era muy difícil. Colón se fue cada vez atrás, más atrás, para esperar y contraatacar. San Martín no tenía ideas y por eso, con el tiempo que se escapaba Gambier, aprovechó la última para despedir a Colón del Nacional B con un gol, con una alegría, con su título de goleador de este certamen reducido y con otra victoria para el delirio de cada uno de los hinchas rojinegros, emocionados hasta las lágrimas. Nelson es el dueño de los ascensos, usted, ¿eh? Ojalá fuera el dueño de los ascensos. Andaría bien todos los años. ¡Venida, Rafa! ¡Venida, Rafa! ¡Venida, Rafa! ¡Venida, Rafa! Hace 15 años que nos anda buscando, ahora me hace una satisfacción muy grande de entregarle este título a Colón que es tan agradecido. Gracias a ustedes y, bueno, que festejen todas porque se nos merecen. en primera ¡Vamos! ¡Vamos! Decime qué es lo que significa este ascenso, con vos como ídolo. Estaba bien. Estaba bien. ¿Habrá soñado con esto? No, nunca. Nunca. No fue lo más. Pensáte lo que es jugar con River, con Boca, con los grandes del fútbol. No, no pensé nada. ¡Que lo viví de esto! ¡Que es mi vida! ¡Esto es mi vida! ¡Fue lo más grande que hay, por Dios mío! ¡Vámonos! 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 Ahora sí, la tercera es la vencida, gritan los hinchas de Colón. No pudo ser en el 89, justamente en esta misma fecha, frente a Unión. No pudo ser en el 93, frente a Banfield. Ahora sí en este octagonal, después de pelear durante todo un campeonato frente a Estudiantes. Definieron este partido en esta segunda vuelta, frente a San Martín de Tucumán ganando por 3 a 1. Por ahora que Colón ascendió, ¿pero quién vas a hinchar? Colón o Boca. No... Por Colón... Yo soy, no sé... La mitad más 1... La mitad más 1 en Santa Fe... ¡ ¡¡Los más grandes que hay! ¡¡¡ ¡Listo, salve! ¡Listo, salve! ¡Listo, salve! Teníamos dos premisas, primero, disputar el campeonato estudiante. Cuando se alejó, nos quedó la segunda chance, que era disputar al doctor Donal, y jugarnos las últimas cartas. Por suerte se dieron, lo más importante para nosotros fue aquel triunfo en Tucumán, 1-0 la semana pasada Y sabíamos que podíamos llegar a ganar de nuevo de local por la gente, por la ventaja que teníamos de aquel partido Y por suerte se dio, gracias a Dios, este equipo volvió a primera No podíamos hacer escapar esto No se podía perder esta fiesta, ¿no? Exactamente, más todavía jugando en tu casa, porque si nosotros llegáramos a perder, no sé por dónde salíamos Por un helicóptero o algo así Me siento satisfecho, más que nada por haber dirigido a estos muchachos Unos muchachos que ni bien llegamos, nos hicimos cargo del plantel Se entregaron totalmente al trabajo, se entregaron totalmente a lo que uno más o menos tenía idea de lo que quería Y bueno, más que nada por eso No olvides la canción que un día te hizo amar Y bueno, más que nada por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!